¡Bien pude haber! ¡Ya, esa mierda la quiero ver, Gwen! Estás aquí ya en sus videojuegos, normalmente referencias o pequeñas bromas, pero hay una saga que es la saga Trials, en sus tres variantes, Trials HD, Trials Evolutions y Trials Fusion, que son unos juegos de arcade, conducción de motos, que tienen una serie de easter eggs y... Ya, venezolana, ¿qué haces? ¡Guan, por qué tan rápido mandármela, güey! Cristian, soy medio de verdad, por poco, pero soy medio de verdad. Te mostraré en mi carnet, pero no te lo puedo mostrar. No me mostréis, no me mostréis nada. ¡Oh, muéstrame tu gato, me juro, que me andáis mostrando! ¿Qué me andáis mandando, güey, de ti? Mándame a tu gato, güey. Escritorio lleno de envoltorios de Chocman, pero mucho, mira. ¿Gato venezolano? Demasiado. ¡Oh, sí! ¡Let's go! ¡Vamos, güey! Increíble, y os voy a contar el más increíble de todos ellos. La cosa empieza así. La gente empieza a encontrar letras en zonas de los mapas de Trials, letras sin ningún tipo de conexión, ni orden, ni referencia, ninguna otra cosa. O sea, simplemente letras en postes, en paredes, cosas que parece que no tienen relación. Como ya sabéis cómo es internet, la gente se junta en foros y empieza a juntar las letras que han encontrado. Y... Yo no sé si están roleando, ahora son cabrón chon. Chas, están roleando. Nadie escribe así. Oye, Kytian, puede enseñar la guaya. La quiero ver... Nadie escribe así. Chas, no crean. Estos role... Están roleando, son tontos, güey. Oye, Kytrian, salió una nueva temporada en Free Fire. Entonces, por favor, que tú estás sorteando una Play 5, tú me puedes comprar uno a mí. Por favor, de Panador. Lo que veis en pantalla. No me preguntéis cómo, pero ya sabéis que internet es increíble. Y con el tiempo y la ayuda de mucha gente, consiguieron descifrar el mensaje. Traducido al español, dice lo siguiente. ¿Por qué no me puedo imaginar a YouTube de juegos teniendo por... ¿Por qué no pasa? Música in-game a cero. Está bien. En el mapa Natur Calls, que es un mapa del último DLC, y con la motocicleta Scorpion, empieza y pasa el primer checkpoint. Salta desde la roca y aterriza en la siguiente. Apreta el stick derecho, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y si haces lo que dicen las instrucciones, ocurre lo siguiente. Oye, hay que analizar las notas de la güey, eh. Oye, la güey, bacán, culiao. Ya lo oí, ya vi que chucha, ya lo oí todo. Oye, con chituare. Hola, mona. ¿Qué pasó? ¿No te abrió el Firefox? ¿Qué bajaste? A ver, dame. Oye, ¿cómo consiguió Chocman si son de Chile las güeyas? Nos mintió el niño venezolano. ¿Por qué no es de Venezuela, bucán? Amor, ¿qué güeya te bajaste? ¿Tenés el mismo virus, bucán? Pero si no, lo tocamos. Bueno, al parecer sí, porque tenés el tremendo vaso de virus. A ver, espérate. ¿Y qué es esto que se llama? Uh, sí. ¿Qué es esto que se llama? Guanacaray.exe, amor. ¿Qué es esta mierda? A ver, espérate. No, no. Espera, ya deja ver si lo puedo arreglar. Si no, lo reinicié ahí nomás, amor. Pero si ya lo hice. ¿Y por qué no te funciona? Amor, si tenía un virus y yo... Firefox se cerró inesperadamente al arrancar. Abrir. Abrir. ¿Qué? Lo sentimos, tenemos problemas para recuperar las páginas. Restoreo de esas... Pero si yo no me metí o... Ya estamos, amor. Estamos. De nada. Hasta aquí ya deberíais estar flipando porque es bastante increíble, pero la gente cogió el mensaje de la letra y con un buen equipo de sonidos escuchaban unos soniditos raros, como una nota fuera de lugar. Tal como dice la letra, los secretos están escondidos en las notas más brillantes. Hicieron un análisis espectral y como podéis ver en las zonas más altas había una serie de soniditos que no tendrían que estar ahí. En todas estas notas fuera de lugar había una cosa en común y es que había algunas muy cortas y otras más largas. Porque Google Chrome es de Google, pues, weón. Habla al conchito madre que le dio su dirección y su IP y todo a Google. Hayas en el código morse. Y la cuenta bancaria Google también, ya sé qué. Así que las cambiaron a código morse y sacaron esto que tenéis en pantalla, lo cual lleva a una página web. Por aquel entonces, la página web mostraba esto que tenéis en pantalla, que es como el ruido o la estática de una televisión cuando no capta bien el canal, algo por el estilo. Por aquel entonces, nadie... Google tiene mi carnet por los dos lados, Julio. Sabía muy bien cómo continuar, hasta que a alguien se le ocurrió coger esta imagen, que era la única que mostraba la web, y investigar el código CSS de la propia página y encontrar otra imagen oculta. Superpusieron ambas, con un filtro de exclusión en Photoshop. Yo, de verdad, no entiendo cómo la gente consigue estas cosas, pero sea como fuere, salió un mensaje oculto. El mensaje oculto estaba escrito en latín, y al traducirlo se dieron cuenta de que era un poema escrito por el poeta romano Titus Lucretius Carus, más conocido por un poema filosófico llamado Derrenia Natura. Aquí la gente se quedó un poco atascada porque no sabían cómo continuar, pero la página web cambió, y cada día mostraba una imagen. Cada imagen representaba algo de la naturaleza, o de la física, la matemática, la ciencia en general. Para que os hagáis una idea, el primer día se mostró esta imagen. Alguien se dio cuenta de que esto era el dibujo conceptual de una partícula cargada hecha por... Apúrate, Julio, que va a empezar la web del sorteo, espérate. Por favor, Juan. Pasado todo este tiempo, teníamos un abecedario completo hecho con las imágenes. Cada imagen representaba una letra. La web cambió de nuevo y te hacía una pregunta que podías responder si tenías todas las imágenes. Hecho todo esto, se obtuvieron unas coordenadas geográficas a cuatro puntos en el planeta Tierra. Sydney, Bath, San Francisco y Helsinki. Y aquí es donde la historia termina, por ahora. En cada una de estas localizaciones geográficas había una caja, y en cada caja una llave, y en una de ellas ponía, en el año 2113, el primer sábado de agosto, una de las... Por favor, voy a empezar la web, Julio. Y de momento así estamos, habrá que esperar casi 100 años para... En el año 2113, una de estas cinco web va a abrir una caja bajo la torre... ¡Pero ya, qué chiste, Julio Abrío!